El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aseguró que las diferencias que surgieron entre líderes de autodefensas de la ruana tendrá que solucionarse mediante el diálogo sin llegar a la confrontación. En ese sentido es muy importante el mediar, el mantener los canales de diálogo, de gestión, de resolver determinados conflictos y en ese sentido vamos nosotros para allá y mantener esta interlocución. Ha dado buenos resultados, pero es muy importante mantener el orden. Recalcó que pese a las diferencias que existen, no se ha llegado a la confrontación armada. En las cajas no tenemos enfrentamientos armados, esto hay que privilegiarlo y a través de la gestión tenemos que llegar al tema de la desmovilización y el desarme. Lo fundamental antes que nada es evitar que tengamos alguna confrontación, pérdida de vidas humanas y en ese sentido está trabajando muy fuerte el gobierno federal. Señaló que el líder de autodefensas conocido como el americano deberá comprender que está resultando mejor irse por el lado institucional. A final de cuentas se tiene que ceñir por los canales institucionales, tenemos que mantener el orden y la tranquilidad y cualquier persona que transgreda este orden y tranquilidad pues sin duda va a tener que hacer, vamos, tendrá que actuar de manera distinta. El comisionado destacó que además del combate a los delincuentes están haciendo 250 acciones de instancias federales para apuntalar el desarrollo de los michoacanos. Con información de Liceo Caballero Ramírez, informa, Guasar TV.